Seba, ¿vas a hablar? Seba, ¿vas a hablar? Dime estás en suelo, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya no te pido tiempo, se pierda tu razón Dime estás en la alegría Es posible Esa vez que te quiera ganar Oh, tus ganas van a arrepentir Esa gente te pate para gozar tu luz Algo contra él, en esa tensión ¿Qué crees que vas a hacer? No te pido tiempo, se pierda tu razón Dime estás en la alegría Esa gente te pate ¿Vas a hablar? No te pido tiempo, se pierda tu razón No te pido tiempo, se pierda tu razón No te pido tiempo, se pierda tu razón ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!